Un Estados Unidos ya golpeado, que no tenga capacidad ni de movilizar a sus tropas, fíjate cómo ahora la pandemia lo ha obligado a tener que parar sus maniobras militares y todo porque no tienen cómo atender la pandemia. Su ejército se ha colapsado, se ha paralizado. Con todo el armamento y con toda la potencia que tiene ese ejército, no han podido, han tenido que paralizar todas sus maniobras en el mundo porque están los barcos con la pandemia, los soldados enfermos con pandemia, no tienen cómo atender esa crisis. Y además la crisis depresiva en que entran va a ponerle límites también al gasto militar y a esta aventura militares con las cuales han estado operando por mucho, ya por más de un siglo. Eso va a poner ciertos límites. Entonces en un mundo más, ya más adelante, cuando el imperio esté golpeado y tengamos a China ya en un rol mucho más protagónico, permite, la ventaja que tiene en ese sentido China es que permite no solamente acuerdos comerciales beneficiosos, no para los países de tercer mundo, sino además permite un espacio de maniobra de acción política que como China no se mete, es decir, China lo que le interesa es el acuerdo comercial con el país y ya qué tú haces ahí adentro. Ellos ahí no se meten, tienen bastante respeto sobre la soberanía de los pueblos. Fíjate cómo en África, te pongo un ejemplo, en África, gran parte de los golpes de Estado imperialistas en África, incluyendo intervenciones militares en los últimos 10, 15 años, están asociados a golpes de Estado contra élites africanas que hicieron acuerdos comerciales con China. ¿Y qué hacen los imperialismos occidentales? Por ejemplo, Francia o Estados Unidos. Van y tumban la elite que estaba en el poder y los reemplazan con una elite que sea sirviente de los intereses de los imperialismos occidentales y tumban los acuerdos con China. China, fíjate que China, ¿cómo reacciona China? China no va por el mundo con su ejército imponiendo nada. ¿Bien? China no dice, oye, me sacaste por la fuerza, ahora yo vengo con la fuerza imponerme. No, China le dan una bofetada en la cara y se queda dado. Se queda dado. No responde con otra bofetada. ¿Qué hacen? Esperan. Toman tiempo, esperan y luego regresan a estos países con acuerdos comerciales mucho más atractivos que lo que ofrecen los países occidentales, a los cuales les es muy difícil a las élites decirles que no. Te doy un ejemplo. Bolsonaro, cuando ganó las elecciones, es un proyecto que intenta reorientar la economía brasileña fuera de China y reorientarla nuevamente bajo la bota estadounidense, ¿no? Reorientarlo hacia Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Los chinos esperaron un año y al año aparecieron en Brasilia con una propuesta de inversiones de más de 100 mil millones de dólares en Brasil, a lo cual el gobierno de Bolsonaro no le puede decir que no, porque Estados Unidos jamás, jamás va a ofrecer un acuerdo de ese tipo. Entonces, China, que aparentemente iba a ser prácticamente desplazado del comercio de Brasil, regresa con fuerza un año después con acuerdos comerciales que el gobierno de Bolsonaro mismo, con toda su voluntad de ponerse bajo la bota americana, no puede decir que no. Y lo mismo hacen en África, en los lugares donde los han golpeado, les han roto los acuerdos y todo, regresa nuevamente China con acuerdos comerciales que no comparan con lo que ofrece Occidente. Entonces, es muy difícil decirle que no. Entonces, digo esto porque los chinos no tienen una política de ir por el mundo con su ejército imponiéndose al mundo. O sea, una cosa es China dentro de China. Bien, que eso es otra historia, porque ahí sí que hay represión, movilización de ejército contra los tibetanos, contra los musulmanes. Ahí sí hay políticas represivas brutales y otra cosa es la cómo China se comporta en el en la comunidad internacional. Bien, y cómo se relaciona con la soberanía de la soberanía de los pueblos. Y esto es muy importante tenerlo presente para no cometer errores políticos.